Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se me escucha? Sí, sí. Perfecto. Vale, pues vamos a hacer ahora la sesión de hoy en la que lo primero quería deciros un poco cómo, un poco sobre el conocimiento y el resultado que hemos dado del juego mortal tradicional, que al principio hubo muchas preguntas porque había unas columnas que no daban la información correcta. Era solamente para que lo tuviese ahí en cuenta que al principio hubo unas columnas que son a partir de la número 7, la 7, la 7, no, a partir de la 7, no, a partir de la 8, la C, los de la columna C no daban la información correcta, pero vaya, como 20 minutos después ya la daban, ¿no? Y era solamente pues para que lo tuviese ahí en cuenta. Y ya está, básicamente era eso. Espero que esté lo suficientemente detallado para que os deis cuenta de algunos fallos, pero aún así hay algunas cuestiones que quería que habiésemos. Al final de la clase, si os parece bien, podemos ir realizando varias preguntas referentes a la evaluación, pero mientras, vaya, pero durante la sesión lo que tengo pensado hacer es otro tipo de cosas. Primero, una serie de aclaraciones en relación con el juego motor 1 que tenéis que presentar y así también generales de algunas preguntas que me estáis haciendo reiterativas. Y después vamos a trabajar con el ordenador y cómo hacer los dibujos y cómo quiero que hagáis el póster, por ejemplo, para el juego motor 1. ¿De acuerdo? Y también, bueno, una cosa que no se me olvide, que lo voy a poner también, es insistir otra vez en cómo es la idea de la referencia. ¿Vale? Pues, si os parece bien, empezamos con... Ah, bueno, hay una cosa que se me olvidaba. En relación con el tema de los mecanismos, vamos a hacer un formulario en el que os pregunto sobre los mecanismos y así me interesa... Me interesa que lo hagáis ahora porque así... O al final, mientras estoy resolviendo las preguntas, que a lo mejor no interesan tanto a algunos, porque así sé también que gente es la que está aquí en clase. Lo primero que quería hacer es esa pequeña... Esa información que os quería dar, vamos a ver, de algunas preguntas y cosas. Primero, en relación con lo de ayer, y sobre todo para que lo tengáis en cuenta, con el juego motor 1. En el juego motor 1 he puesto, pues, algunas consideraciones. Por ejemplo, es que no hay que escribir nada con todo en mayúsculas, o sea, todas las letras en mayúsculas. No hay que utilizar interrogaciones ni exclamaciones en los títulos. Esos juegos te están mal y tenéis que volver a subirlos. Aunque estén aceptados, los volvéis a mandar, pero ya he corregido eso. En la segunda columna pondré si está aceptado. En la columna de después de descripción pondré comentarios. Y solo se ponen en los formularios enlaces URL, porque es que algunos aquí queréis poner un comentario sobre esa referencia, pero ahora no era el momento. Adelante, sí. Luego hay que evitar los nombres en el juego motor 1 como Locas, las locas jugadas, la guerra de yo no sé qué, Grand Prix, no. Nombres de juegos que ya están hechos así en televisión o algo así. No le ponéis Grand Prix de otra cosa, o Gran Premio, que podéis decirlo en español. Y similares. Igualmente, todos los juegos, si es el que sea, quiero que pongáis el nombre en español y en inglés. Pero ahora mismo no hace falta nada más que ponerlo en español, pero lo digo para el juego. Y luego hay que ir, aquí hago una aclaración, que las propuestas se están aceptando de forma manual. Hay que ir leyéndolas. Y hay algunas que se van a rechazar, porque ya estaban en el juego motor tradicional. Y otras, pues, que son unos juegos un poco aburridos, que a lo mejor no las he rechazado, pero teniendo en cuenta que se va a evaluar la creatividad. Y hay un grupo de juegos que se repiten mucho, que son todos prácticamente iguales y no tienen mucho sentido que haga el juego exactamente igual. Es como son juegos tipo situaciones reducidas de juego de cualquier deporte. similares, por ejemplo, a balón mediterráneo, a balón mano mediterráneo, cosas así, o pequeñas jugadas. Diez topes en fútbol, pero si eso ya lo hemos visto 200 veces, por favor, no hay juegos de ese tipo. Otro es el pelear lanzándose la pelota entre equipos, pero sin sentido. O sea, una... No es que haya una trama que haya... Sin sentido. Juegos similares a la bandera escondiendo algo. O sea, que llegáis y escondéis una cosa. Ese tipo de juegos no... Es cuando hay una cosa y uno va buscando otra. Tenéis que ponerle muchísimas más reglas, más cosas, nada de juegos simples. Porque tenéis que intentar, ya que tenéis la posibilidad, hacerlo como de 45 minutos o que tengan diferentes fases. Eso hay que aclararlo muy bien. Luego, en los juegos motores, sobre todo lo que se van a desarrollar es habilidades básicas, cualidad física. En los juegos en los que hay... Un desarrollo de habilidades perceptivas no es lo más apropiado. ¿Por qué? Porque son muy estáticos. Y hay juegos en los que te dicen desarrollar la velocidad, por ejemplo. Y luego te dicen que van todos con los ojos tapados por el campo y lo guía un compañero por detrás. ¿No? Van andando parados. No va nadie corriendo. Entonces, ese tipo de juegos no tiene sentido. Son típicos de expresión corporal y que normalmente no tienen sentido. Como ya dije en clase, cuando era presencial, juegos tipo como el asesino, en el que lo que se hace es guiñar un ojo para matar a otro. Pues no. Deportes convencionales poco famosos. Algunas veces ya ponéis deportes que ya existen convencionales poco famosos. Pues no tiene sentido que los traigamos, sino que yo quiero juegos adaptados de vosotros. Esto no es para juegos predeportivos o cosas así. O también hacéis juegos con una pequeña modificación. No, tenéis que hacer un juego creado por vosotros o con diferentes partes de otro juego. Otro juego que se repite mucho, el pilla-pilla con pelota. Pues no. Ahora, hay algunos de esos que los he dejado, pero que sepáis que van a estar valorados muy negativamente porque no tienen a lo mejor nada de creatividad. Tienen que ser cosas que sean mucho más creativas. Bien. Aquí lo estoy poniendo, lo de rechazado y eso, para que lo vayáis viendo y ya vosotros vais viendo cómo vais mejorando vuestra acción. Ahora, otras pequeñas consideraciones que quería deciros en relación al juego que, a la pregunta que me estáis haciendo y que son muy interesantes que las tengáis en junta para el juego que vais a preparar ahora. tanto para el juego motor tradicional como para el juego motorismo. Y son las siguientes. Bueno, preguntas y respuestas que van surgiendo y lo he puesto así. Y una es esta. Perdón. Vamos a ver. Uy, se me ha ido. Perdón. Espera un momento. Se me ha ido esto. Bueno, no sé qué ha pasado, ahora lo veo. Bien. Lo primero esto. En caso de copia o plagio, en esta convocatoria obtendré una calificación de cero. Entonces, yo lo que quiero que veáis es que eso de cortar y pegar, pues que eso se detecta y que en ningún momento lo pongáis. No tiene ningún sentido. Entonces, a mí es algo que ya hemos repetido muchas veces y no lo no lo entendéis, pero lo que ocurre es que cuando mandáis las cosas a parar, ocurre esto. Pues que un estudiante le hemos puesto, a un estudiante le hemos puesto ya está. Ya se me ha ido. Ya se lo. Gracias. Un estudiante manda un mensaje con como este. ¿De acuerdo? Y ya se me va esto. Perdona un momento que no se... Perdona un momento que no se... Perdona un momento que no se... Gracias. Y te dice que otra vez se va esto. Nada. Lo dejamos así. Que tiene una duda, que él no ha pegado nada, que no tiene ninguna página copiada, que no sabe si es un error, pero que se lo aclare. Entonces yo creo que es más fácil coger a un mentiroso que a un cojo. Y entonces le enseña esto. Esta es la parte de arriba. Esta parte de arriba que se ve es la copia de donde la copia. La parte de arriba es la que está original y esto lo copiaron. Igualmente aquí lo vemos en grande como se señala en el turnitin. Este es un siguiente párrafo y como se ve en grande lo que está copiado totalmente y el origen. Otra imagen de otro compañero en el que me dice que no se ha copiado y se ve eso perfectamente. Entonces yo lo único que quiero que veáis es eso, que se copia. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Lo que quería mostrar que es que no me ha salido. que me iba era esto es que se me iba, ahora ya no se va vemos que es más fácil pillar a un mentiroso que a un cojo que se está copiando y entonces lo que quiero que veáis es que el turnitin te dice tanto por ciento y aquí se ve como está exactamente igual copiado y te dicen que no y no solamente ha salido en esta página sino que lo mismo sale en todas estas páginas, que en muchos casos a algunos de vosotros le gusta más la web que pone Dolor Lourdes esta, le gusta más a la gente bueno, es igual, eso está copiado esto es copiado totalmente, te lo señala y te dice el origen, aquí exactamente igual copiado totalmente y tienes un email que te dice que no me he copiado se ve como esta es la parte que ha copiado y luego ves otro ejemplo, copiado literalmente no se puede copiar entonces eso es lo que quiero que veáis bueno, ayer decían algunos que la web se iba a ir abajo mientras eso hubo hasta 88 haciendo el el formulario al mismo tiempo y no se fue y una pregunta reiterativa es lo de las referencias para mecanismos de jugar en muchos casos en muchos casos vosotros me decís cosas de este tipo no encuentro referencias para mi juego es un juego que dice en Tafá y tengo mi fichero de Tafá en las referencias te pongo la foto de mi fichero de Tafá no hay que poner si quieres hacer referencia a tu fichero de Tafá la haces la pones con referencia normal APA si quieres poner una foto en los anexos de esto la pones si quieres poner la foto esta en documentos consultados me parece perfecta la foto del fichero y la foto al juego en concreto pero lo que tú tienes que diferenciar es otra cosa y os voy a poner un ejemplo yo tengo por ejemplo el Call of Duty y yo no quiero que me pongáis si a vosotros os gusta una cosa que es que vamos a hacer un juego en el que que consiste en tirarle pelotas a los contrarios para ver quién gana cuál de los dos equipos gana yo no pongo la portada del del Call of Duty eso por un lado y lo otro que sí quiero que veáis que nosotros vamos a utilizar una cosa similar a lo que pone aquí calificación pone la calificación y al lado pone un comentario de por qué ha sido esa calificación ¿de acuerdo? y aquí hay pues más logos pues yo quiero que a cada uno de los logos en los juegos en los postres le pongáis un breve comentario y en el documento de texto un comentario mucho más grande ahora si además argumentáis y eso ponéis algún tipo de mecanismo mucho mejor ¿cómo lo hacéis? pues lo hacéis de esta forma perdón antes de eso iba a deciros que en los juegos se ven como se utilizan diferentes metáforas se utilizan diferentes metáforas y algo que nosotros pues es difícil que lo consigamos pero mirad las flechas verdes como pone la posición del jugador en el campo bueno aquí la información de la de la del arma o una información de otra información del juego pues la cuestión es que nosotros seamos capaces o mediante metáforas o mediante de la forma que sea dar información o conocimiento de resultados dentro del juego eso es lo que es muy interesante y luego ¿cómo hacemos las referencias a los mecanismos en la jugada? lo vuelvo a repetir porque es que es algo reiterativo que me lo preguntáis le tenemos que dar aquí hay un botoncito que pone compartir cuando vamos a ese botoncito de compartir que aquí se ve en grande lo que ocurre es que aparece un recuadro y en ese recuadro le damos a nos sale el enlace corto ese es el enlace corto que necesitamos copiar para una referencia general le da lo vemos y le damos copiar pero veis veis aquí que aparece un pequeño recuadro en el que pone empezar en 308 pues si nosotros lo que queremos hacer una referencia puntual o un momento temporal determinado que es como quiero que pongáis la de los mecanismos lo que hay que hacer es hacer clic en ese pequeño cuadrito y entonces se queda señalado lo copiamos y veis aquí como aparece 188 una letra más pues ese sería el enlace para ir a ese punto temporal ¿de acuerdo? vale pues eso era lo que quería explicaros de esta parte y es algo que me parece muy interesante recordar porque es que son preguntas reiterativas ¿de acuerdo? ahora tengo varias preguntas ¿hacemos el formulario de Antonio? si puede hacerlo o hacerlo más tarde pero que que lo hagáis lo antes posible luego Elena ¿puede cortar de la descripción del juego de documentos consultados y pegarla en documentos 2? sí pero esa lo que tú has puesto en elementos consultados ¿lo has escrito con tu letra o lo has copiado en internet? si lo has copiado en internet no lo hagas no lo hagas a mí me sale plagio si tú eso lo has copiado en internet entonces me sale el sitio no que tú lo hayas copiado de una cosa tuya eso no sale Franco si no has rechazado los juegos no hay ningún feedback de por qué ha sido sí en los comentarios salga a la derecha vamos a ver en JMT perdón en JMT aquí lo explico que lo digo que si ha rechazado bueno que en la columna de la derecha creo que lo pongo por aquí en la segunda columna pondré si está aceptado en la columna después de descripción pondré los comentarios entonces hay algunos juegos que viene aquí ah vale y no sale perdón perdón no sale vale es que la puse después si la tengo ahora mismo ahora mismo la pongo creía que le había puesto esa columna también gracias Franco luego en un momento la pongo luego Jerónimo pero si lo copias y está citado es que eso es copiar igual entonces tienes que citar de una forma referencia tienes que ponerlo con tus palabras el que cita y referencia significa que está diciendo que fuente es pero si lo copias literal es que has copiado para hacer una referencia con una copia exacta yo no la pido porque aquí no se utilizan ese tipo de cosas ¿de acuerdo? así es que eso es copia Jerónimo no está diciendo cómo se hace una copia eso no es entonces lo que lo que tenéis que hacer es ponerlo con vuestras palabras para hacer copias literales se pone entre comillas y de una forma diferente y eso no se utiliza aquí vamos a ver Tania yo me he equivocado y he puesto tienes que volver a enviarlo de Nueva Tania o sea no se pone el título en mayúsculas y no se ponen signos de interrogación ni de admiración etcétera si Eduardo haciendo otra vez el formulario es como se mejora Vicente Tapia yo hice de nuevo el formulario perfecto creo que lo vi creo que había puesto lo de Colo yo no sé qué que por cierto ahora me da igual el nombre pero luego tener en cuenta que todos tenéis que poner el nombre en inglés y en español Battle Royale ese juego ya lo tenemos de año pasado incluso con los logos del Battle Royale no sé ahora mismo cuál era la pregunta de eso Eduardo pero bueno Tania vale Elena lo he puesto que no es lo que era yo esa descripción ah vale perfecto entonces no hay ningún problema si tú has creado esa descripción en documentos consultados perfecto porque ahí no sale la copia si tú lo tienes con tus palabras no hay problema ahora si no lo has puesto con tus palabras sale perfecto y sale igual como lo has puesto y toda la gente que lo ha hecho vale y dónde pone si es por plagio o no bueno que el conocimiento resultado de de estoy hablando del juego motor tradicional aquí no estoy hablando de la propuesta del juego motor en el juego motor tradicional si os pone si es por plagio es que creo que en la columna tienes que ver la la rúbrica y en la rúbrica creo que en la columna 6 o 7 ese es lo del plagio y además creo que en muchos sitios te pone te pone ha copiado te pone algo así como ha copiado dos o más dos o más vamos a ver aquí en la evaluación en la evaluación en el punto creo que aproximadamente 7 o 6 6 ningún párrafo copiado copiado grandes bloques ahí lo pone de acuerdo ese es el número 6 vamos a ver y donde bien todavía no has terminado de ver todos los juegos no 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 he terminado de verlos hoy lo acabaré y también he puesto el plazo para entregarlo aquellos para el juego motor 1 mirad aquellos que no hayan aquí lo pone si no habéis enviado vuestra propuesta que alguno no la envía hola o la tenéis que reenviar el plazo finalista el viernes 1 de mayo a las 12 de la noche para los que lo reenvíen o para los que aún no lo han hecho Andrés yo tengo un 7 ¿estoy obligado a corregirlo? no el que no quiera corregirlo no lo corrige Mario o Valle yo el punto 10 no entiendo qué quiere decir no sé a qué punto 10 te refieres si es de la corrección Mario si es de la corrección del juego motor 1 el de la corrección pero ahora mismo vamos a dejar esto de las preguntas lo vamos a dejar para después te respondo a esta Mario y ya quiero que abráis el ordenador y que os pongáis en en el documento de 30x30 que lo abráis y abráis también el documento de 90x120 ¿vale? bien el número 10 es sobre los gráficos es que si te pones no tiene gráficos o si tiene gráficos así sin simbología de movimiento eso es lo que vamos a ver ahora es que hay muchos que habéis puesto una posición inicial de juego que ya lo hemos dicho muchas veces ya hemos puesto una posición inicial de juego lo que tenéis que hacer es posición con diferentes movimientos y es lo que quiero que veamos ahora ¿vale? vamos a esperar un momentillo que abra esto espera un momento José Miguel dice que corregimos el JMT y lo subimos si lo subís pero eso ya lo diré a este a la anterior a la anterior tarea no pondré una tarea nueva y esa es para las que me tenéis que decir las fechas que yo puse unas fechas sobre las que podía afilar pero lo que quiero es que me concretéis o dejo esas fechas si para por ejemplo el domingo próximo no están las fechas pues yo dejo esas fechas ¿de acuerdo? lo digo para que en principio no coincidiese con nada que tuviese pero si vosotros no me decís nada no me proponéis nada pues yo dejo esa fecha André una pregunta dime si pone en un apartado ningún párrafo copiado todo original y después te pone si tiene turnitin o sea ¿qué quiere decir eso? porque si tiene turnitin ¿se supone que sí se ha copiado? no lo de eso de si tiene turnitin es que hay algunos que en un momento determinado el turnitin por lo que sea no se le pasó vaya que automáticamente no se le pasó y había que darle de nuevo y entonces pues a lo mejor al principio el comentario que hice fue o que hicimos algunos de los profesores era no no tiene turnitin y luego lo cambió le puso si tiene turnitin pero donde está puesto en la en la columna E es donde te dice el criterio que se ha servido si tiene uno si tiene dos si tiene tres vaya lo que sea y luego es que yo te mandé un correo diciéndote lo de que me ponía lo de plagio y claro lo pensaba porque cuando vi ayer lo de si tiene turnitin pues bueno es que será que se supone algo que me copiaba no, no, eso no no ponía ningún párrafo copiado todo original aquí como explicaba arriba en las letras nota numérica evaluación ajustada al criterio hice comentario adicional yo no sé ahora mismo dónde lo tenías pero realmente es para que tengáis una idea de qué es lo que viene en cada columna una cosa Franco me dice que tenéis examen el 19 de mayo el 19 de mayo he puesto una una fecha final de algo pues entonces me lo cambiáis y me decís la fecha final de estas tres cosas son este día este día y este día y ya está y yo el día que he puesto de inicio es en el que podéis iniciar a mandar las cosas entonces eso es lo que quiero que os pongáis de acuerdo los delegados y me decís pues tenéis examen de fútbol tenéis de fisiología de lo que sea entregar un trabajo ¿de acuerdo? bien lo de los errores Francisco error de formato pues que no ha seguido el formato adecuado pero vamos a ver ahora quiero que vayamos a vamos a seguir después con la pregunta ahora quiero que vayamos a la a la página en la que tenéis oye quiero que vosotros vayáis a vuestro drive y dentro de vuestro drive abráis el documento de 30 por 30 el de 90 por 90 ¿vale? el de 30 por 30 del 90 por 90 y quiero que os pongáis a dibujar entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer una cosa muy sencilla lo primero hay algunos de vosotros que dicen yo lo tengo en 90 por 90 el juego motor 1 entonces yo lo que quiero que hagamos todo esto muy estructurado para que no llevemos a ningún error me gustaría que todos lo pusieseis en 90 por 90 en 90 por 120 tanto la mejora de vuestro juego motor tradicional como el juego motor el juego motor 1 entonces el juego motor tradicional el juego motor tradicional lo que quiero que pongáis aquí por ejemplo lo que quiero que pongáis en la en la en lo primero es pues imágenes en el de 90 por 90 jmt por ejemplo jmt inicial y ahí ponéis debajo todas las y debajo ponéis las diferentes diapositivas creo que esto lo vimos el otro día pero lo vuelvo a repetir después las diferentes diapositivas referidas al jmt inicial ¿vale? entonces por ejemplo pueden ser esas habría 9 en referente al juego motor al jmt mejorada mejorada exactamente igual ponéis y ponéis las diferentes diapositivas que estén relacionadas con el juego motor tradicional mejorada ahora con el juego con el jm1 exactamente igual le damos a duplicar diapositiva ponemos hasta aquí duplicamos la diapositiva y exactamente igual ahí aquí ponemos jm1 ¿de acuerdo? Andrés perdona entonces lo está diciendo que dejemos las anteriores y dupliquemos y actualicemos las nuevas las duplicadas exactamente que lo que tenéis más antiguo lo lleváis para abajo lo lleváis para abajo y lo otro lo pongáis arriba ¿para qué? pues para que en ese mismo documento de 90x90 lo tengáis lo mismo en el de 30x30 el mismo proceso en el de 30x30 ¿de acuerdo? se supone que en el 90x90 solo tenemos un cuadro hecho ¿no? porque están todos puestos en la misma diapositiva sí, sí vale pero es que hay algunos no es solamente hay algunos que a lo mejor han hecho pruebas a lo mejor una diapositiva la dejaban tal entonces yo lo que quiero que debajo de jm1 pongáis debajo en eso si vais a trabajar en el de 90x90 porque cada uno hace unas cosas pues lo mismo quiero que hagáis en el de 120 en el de 120 exactamente igual y en el de 30x30 como ahora quiero que trabajéis en 120 pues sería eso vamos a jm1 vamos a jm1 lo otro sería exactamente igual y ¿qué es lo que yo quiero que hagáis? pues que si ese es el jm1 que vais a entregar hay algunos de vosotros lo repito otra vez porque esto me lo han preguntado muchas veces yo es que lo hice en el de 30x30 en el de 90x90 ¿lo puedo seguir? pues entonces vamos a suponer que estas son las imágenes lo único es lo vuelvo a repetir seleccionarlo todo lo copiáis control C y vais al de 90x120 y lo le dais aquí y os aparece entonces ya podéis poner por ejemplo distribuir esto de otra forma poner más imágenes poner más gráficos ¿vale? este podía ser por ejemplo el jm el jmt inicial jmt inicial ¿de acuerdo? vale entonces ahora vamos a suponer que vosotros este jmt inicial queréis mejorarlo pues vale pues entonces por ejemplo duplicamos duplicamos lo duplicamos de nuevo solo borro entonces yo lo que haría sería por ejemplo esta misma diapositiva por ejemplo la duplico y la pongo aquí en el jm aquí debajo del jm de mejorado este va a ser el mejorado entonces ahí la mejor ¿vale? ¿de acuerdo? esa es la idea y con el jm1 pues como todavía no hemos hecho nada del jm1 pues sería ahí por ejemplo acepto entonces que vais a la entrega de uno de los juegos pues es el que ponéis más arriba dicen voy a entregar el jmt mejorado lo sube aquí arriba voy a entregar el otro lo pongo abajo ahora no voy a poner limitación no voy a poner limitación oye si una limitación lo que quiero quería deciros que podéis no es una limitación a un solo póster sino que podéis poner dos ¿vale? podéis poner dos podéis poner dos pantallas dos dos diapositivas de 90 por 120 en el que podéis poner todas las cosas que os vayamos viendo y ahora quería que volviésemos a la pantalla de 30 por 30 en la que quiero que hagáis lo mismo por ejemplo dice aquí ponéis lo de los vamos a suponer que estamos con el jm1 directamente para el mismo proceso de poner jm1 jm2 jm3 vaya jm1 jmt etc etc ¿de acuerdo? pero ahora lo que quiero que vayamos directamente aquí a la pantalla al dibujo y entonces yo lo que quiero que todos vosotros os pongáis en esto en vuestro en vuestro trabajo y empecemos por hacer un pequeño dibujo empecemos haciendo un pequeño dibujo de de la por ejemplo un medio táctico colectivo básico que se da en casi todos los deportes que es el pase desplazamiento recepción entonces cogemos y vamos a nuestra página de de la simbología y unos elegirán la pista de balonmano otros elegirán la de baloncesto me da igual la que alijáis ¿vale? yo por defecto pues elegiré la de la de baloncesto y otros da igual la que alijáis ¿de acuerdo? entonces por ejemplo elijo esta pista de baloncesto la copio voy a 30x30 y la pego y la pego ¿de acuerdo? bien vamos a ver y pego la pista bien perfecto estamos en esta uy me ha salido esto fatal que digo que no me ha salido bien no entiendo otros luces vale ya está bien entonces ahora voy a a la arena otra vez y lo que voy a coger jugadores cojo dos tipos de jugadores ¿qué tipo de jugadores tengo que coger yo? pues voy a hacer básicamente esto es un medio táctico colectivo del dos contra del dos contra dos bueno pues voy a coger también hasta la simbología esto medio táctico colectivo del dos contra dos copiar imagen la pego pegar imagen pegar entonces ya sabemos que esto es un medio táctico colectivo básico del dos contra dos en casi todos los deportes o sea que de igual balon, mano, fútbol en fútbol le dicen una pared al medio táctico colectivo nosotros vamos aquí al material y en el material cogemos los jugadores ideal que cojáis siempre jugadores que sean de colores uno claro y otro oscuro cuando son dos equipos intentar mezclar color claro y color oscuro y además de color claro y color oscuro los que atacan en circulito y los que defienden en cuadrado entonces vamos que aquí pone jugadores numerados en ataques jugadores de colores en ataques y ahora jugadores en defensa entonces cojo un color oscuro que puede ser este verde o este azul el azul parece que se va a ver mejor copiar imagen la pego la pego en el 30x30 pegar pegar y lo pongo aquí ya que tenemos que poner más grande para que lo vean más grande bien si nosotros estamos aquí yo lo que hago por ejemplo es moverlo girarlo para que uno esté enfrentado a otro lo tengo aquí uno enfrentado a otro en un dos contratos como faltan jugadores aquí es para girarlo como faltan jugadores ¿qué es lo que voy a hacer? pues lo que hago es bueno no sé si tenía balón de baloncesto pero es lo que vamos a coger también en el material psicología diversa materia bueno cogemos aquí este balón copiar imagen y la pegamos donde aparece la imagen eso ya hay que ver donde apareció la imagen aquí bueno ahí tenemos al jugador con el balón bien pues ya que tenemos esta imagen ya que tenemos esta imagen ahora lo que ahora ahora lo que vamos a hacer es así es para vale ahora lo que vamos a hacer es duplicar este jugador duplicamos al jugador control c control v y y lo ponemos por ejemplo aquí ¿por qué lo ponemos aquí este en defensa? porque vamos a poner vamos a poner a otro jugador aquí control c control v ¿vale? y lo ponemos aquí ya tenemos a estos dos jugadores un dos contra dos este jugador le va a pasar el balón a este la primera acción entonces le pasamos como vimos el otro día le pasamos la bola lo ponemos más grande el otro día quedamos que ocho estaba bien y color negro por ejemplo si queréis resaltar los otros color otro color pero que se vea claro que no cueste trabajo ver la flecha ¿de acuerdo? y vemos que después lo que tiene que hacer este jugador es desplazarse hacia adelante ¿cómo lo va a hacer? pues utilizando las diferentes opciones de dibujito que esto es un conector curvado que lo que va a hacer es que este jugador finta para acá ah no este no es no es el adecuado es mejor curva perdón me he equivocado este finta para acá luego viene para acá para ir hacia canante de acuerdo le ponemos punta de flecha le ponemos a ocho y le ponemos negro bien y ahora este jugador esto no era un desplazamiento este era un pase o sea que estaba mal la simbología tendríamos que ponerle esto y ahora después de eso vemos como como este jugador pues puede devolver el pase control c control v puede devolverle el pase y estamos haciendo un pase desplazamiento recepción por delante del oponente par del jugador que iniciaba la jugada vale esto sería por ejemplo la simbología vamos a ver que esta este es un poco irregular esta es por ejemplo la simbología así de sencilla y vamos a verlo como quedaría de forma reducida daros cuenta como quedas que se ve bastante claro si por cualquier circunstancia no necesitamos la pista o solamente necesitamos esa parte pues lo podemos hacer con los jugadores mucho más grandes para que se vean solamente esa parte pero eso ya es y así por ejemplo la parte central de la pista de baloncesto pues la podemos quitar dejar solamente la zona etcétera pero hay una cosa es que yo por ejemplo quiero saber porque es muy importante voy a duplicar esta imagen quiero saber por ejemplo cómo va a hacer este desplazamiento el jugador entonces cuál va a ser la orientación de ese jugador durante el desplazamiento aquí tenemos que la pelota ya le había llegado aquí al jugador a este jugador y queremos saber cómo era la orientación de este jugador en el desplazamiento pues entonces a lo mejor podemos hacer perdón podemos hacer algo así que es por ejemplo esto dejarlo con un color mucho más tenue para que se vea como así muchísimo más tenue para ver cuál es la trayectoria que iba a llevar y aquí este jugador podemos ver cuál es la orientación que iba a llevar en cada momento entonces le doy a control C control V y a lo mejor dice pues aquí está el jugador que lo que hacía era como orientarse hacia allá para engañarlo orientarse hacia allá en la cinta para después orientarse orientarse hacia el otro lado ¿de acuerdo? orientarse hacia el otro lado y tenía que estar orientado a este jugador que es donde está el balón tenía que estar orientado a ese jugador que es donde está el balón para que le pase el balón a esa mano pues entonces lo duplicamos control C control V y vemos que este jugador control C control V estaría aquí y ponemos por ejemplo la posibilidad de pase la posibilidad de pase que ya lo teníamos aquí control C control V y en vez de ponerlo así le ponemos posibilidad de pase posibilidad de pase y aquí luego el jugador control C control V y luego pues realizaría un lanzamiento ¿cómo ponemos el lanzamiento? pues para el lanzamiento tenemos que buscar una flecha de este tipo que son las típicas de lanzamiento y le ponemos ese lanzamiento ¿de acuerdo? vamos a ver con qué con negro lo ponemos el grosor no sé si 8 será demasiado grande bueno 8 puede estar bien pero tenía fondo que no nos interesa que tenga fondo lo podemos poner en este caso de color transparente ¿vale? eso sería ahora vemos que esto es un lío porque se ven muchos jugadores el desplazamiento a lo mejor en este momento por ejemplo no lo he puesto bien control C control V a lo mejor pues ahí ¿cómo podemos hacer para que eso tuviese como una pinta de situación real? pues esa pinta de situación real la podríamos hacer con una opción más que os quería enseñar dentro del dibujo y es la siguiente y exponer a todos estos jugadores esta sería como la situación final en la que está recibiendo que sería como la que se debería de ver mejor y todo este desplazamiento que ha hecho ¿cómo lo podemos ver? pues lo podemos ver de una forma atenuada ¿cómo lo vamos a poner de una forma atenuada? dándole opción de formato y dentro de la opción de formato que ya saben aquí a la derecha podemos hacer diferentes cosas como son ajustar y una de las cosas que se puede ajustar es la transparencia entonces yo aquí por ejemplo le voy a poner la transparencia máxima perdón esa es demasiada máxima transparencia 70 entonces aquí le pongo transparencia 65 transparencia 60 transparencia 55 transparencia 50 no se ha quedado ahí transparencia 50 transparencia 40 la voy a poner ya y así veríamos como ha sido la evolución del jugador creo que es bastante interesante que conozcáis esto y y que ahora por ejemplo ya que tenemos este dibujo así hecho lo vemos en grande lo vemos en grande ajustamos para verlo ya tenemos estas dos imágenes esto por ejemplo lo puedo meter dentro para que se vea aquí que es un 2 contra 2 por si luego queremos recortar y poner queremos ponerlo en otro espacio y vamos a la imagen de 90 por 90 y en la imagen de 90 por 90 por ejemplo digo todas las las cosas que hemos puesto anteriormente en los en el póster de 90 por 90 de las calificaciones que quiero que pongáis pues bueno los objetivos motores la descripción con sus simbolitos con la descripción de cada una de las calificaciones aunque sea muy corto lo podemos hacer en el primer póster y en el segundo póster perdón en la segunda pantalla pues ponemos los dibujitos cosa que me parece bien porque así os da pie para poner posición inicial posición final posición yo no sé cuánto porque por cierto aquí no he puesto la posición inicial la duplico le doy al botón de la derecha duplico la diapositiva y en el 2 contra 2 este la posición inicial era la posición inicial de partida era esta es lo que muchos hacen ponen esto y ya este es el dibujo pues no eso no eso es nada más que la posición inicial entonces yo lo que quiero que cojáis tenemos este dibujo y dice aquí tenemos posición 1 control c vamos control v imagen 1 a lo mejor podéis poner encima un pequeño titulillo o dentro o dentro lo mismo aquí un título vamos a ver ahí me he equivocado y se me ha salido fuera otro truquillo que os voy a decir estamos aquí y le doy a las opciones de formato y yo quiero que aparezca justamente en el punto en la esquina pues voy a posición y aquí pone 08100 o sea que me salió ese trozo entonces lo que tengo que hacer es darle a 0 y vemos como se recoloca en el punto 0 el siguiente exactamente igual cogemos el segundo lo vemos aquí lo copio control c voy al f control v control v y se pone ahí se pone encima del otro cuando yo lo que quiero que salga a la derecha o entonces eso que está desplazándose en el eje x o entonces ahí lo tendría que poner en el 30 en el 30 y aquí para que aparezca justamente arriba lo pongo en 0 y luego el siguiente el siguiente es el esta jugada la pongo control c control c la pongo la paso al siguiente control v lo mismo aquí sería que quiero que esté en la posición x60 y aquí lo pongo que esté pegado arriba que con un 0 y lo tenemos hecho estos tres dibujos perfectamente marcando una de las muchas jugadas que se podrían dar por ejemplo en nuestro juego ¿de acuerdo? así creo que es bastante interesante verlo y desde luego es práctico para todas las cosas y ya está pues preguntas vamos a la pregunta que creo que habrán salido 200.000 cosas vale Elena me dice que voy rápido bien lo podemos repetir otro día pero lo interesante es que está grabado y entonces yo esto lo voy a subir esta tarde en cuanto tenga un momento lo subo la sesión por ejemplo ayer de teoría aún no la he subido pero es que hay días que me tarda varias horas en procesar y hasta que no está procesado no puedo subirlo Juanjo hay algunos jugadores que no se copian si se copian todos los jugadores se copian o sea en eso no hay problema te pones encima y tal si lo queremos hacer el botamón en el 30x30 lo hacemos a continuación del 30x30 claro eso ya lo ordenáis como queráis podéis seleccionar y dice ahora me las pongo más arriba ahora me las pongo más abajo eso sin problema y si mi juego es 40 vs 14 ¿dónde tengo que dibujar los 14? ¿dónde tengo que dibujar los 14? en tu imagen de 30x30 y además no sé si tendré 14 vs 14 pero si no lo pones con letra pero en la situación de reducida de juego creo que si tengo el 14 vs 14 aquí creo que está el 14 vs 14 si está el 14 vs 14 que no recuerdo que me lo decía Elena hay 14 vs 14 en ataque en defensa creo que no lo tengo hecho el 14 vs 14 no llego nada más hasta el 4 vs 4 es que estos son una nada más que podéis multiplicar cada uno de estos una imagen pero eso es fácil que vosotros lo hagáis que ahora os digo cómo hacerlo sino después al copiar una pista completa en el central por ejemplo de fútbol sala tan solo ocupa la mitad de la diapositiva ¿cómo podemos hacer para que ocupe la diapositiva? pues la hacen más grande la hacen más grande ¿cómo se hace una diapositiva más grande? pues la de fútbol sala me extraña pero bueno vamos a la de fútbol sala voy a la de fútbol sala voy a las a las pistas y campos voy a las pistas y campos y dentro de las pistas y campos la primera que encontramos es el balonmano que no tiene círculo central vamos a a más abajo a ver si esta fútbol sala aquí tenemos fútbol sala que sí tiene círculo central esta es una pista en ataque copiar imagen vamos a 30x30 vengo aquí la pego pegar pues no te pilla casi todo nada más que hay una pequeña parte que no pilla pero no sé si a lo mejor la de la la borro si a lo mejor la la otra la pista completa no lo sé la pista completa no sé si la tengo puesta balonmano no la tengo puesta la pista completa pero si queréis la pista completa control z esto como esta es de 90x90 sería 15x15 como el tamaño de la mitad pues voy aquí voy a tamaño le doy a bloquear relación aspecto y lo pongo que tenga una anchura de 15 es cierto que se queda en la mitad como puedo rellenar más o menos control c control v y esto lo puede rotar 90 grados o más entonces le digo esto que me lo rote 180 180 también lo puedo hacer de forma manual pero así me lo hace más rápido y como hemos dicho que esto lo puedo poner en la posición 0 0 voy a la posición lo pongo en la posición 0 lo pongo en la posición 0 y este igualmente lo pongo en la posición 0 y aquí en la posición 15 entonces me sale exacto me tendría que salir exacto ah no esto es que está cortado por mi bien bueno pues los pongo manualmente y así está ya tenemos esta pista que quiero y así tengo la posibilidad a la mejor de que me salgan dos control c control v y ya en vez de una pista tengo y esto lo pongo en la posición 15 y en la posición 0 bueno pues tengo dos pistas porque no tengo la posibilidad de hacerlo de otra y es una cosa interesante a lo mejor pues el espacio que he dejado aquí abajo lo dejáis arriba lo dejáis arriba y arriba ponéis el título dibujo 1 que hace tal dibujo 2 que hace tal de acuerdo vamos a ver más preguntas al copiar una pista completa en el fútbol sala tan solo bueno pues esto más o menos las puede girar esto por ejemplo las podrías suprimo suprimo la giro claro la giro y la giro 90 grados y si es cierto que me queda así pues lo mismo que os he comentado antes y a lo mejor a la izquierda puedes poner algún tipo de comentario a la derecha depende de donde deje el hueco lo siguiente como diferencia dibujando un lanzamiento convertido y una fallada ahora está haciendo una planificación del dibujo el dibujo convertido o fallado también tiene su su señal pero no es ahora mismo no creo que sea bueno tienes que dibujar a lo mejor que sea convertido pues le puedes poner al lanzamiento un círculo encima por ejemplo vale pero pero bueno es que puedes poner directamente aquí la palabra convertido o canasta o sea tú puedes encima también aquí vamos a suponer que en el lanzamiento este avión canasta pues tú puedes poner tú puedes poner con letras aquí canasta convertido entonces le puedes poner más grande la letra y entonces ahí se ve que el lanzamiento ha sido convertido y si quieres que no moleste el fondo pues le pones fondo a las letras por ejemplo de esta forma poniéndole el fondo a esto aquí le pones un fondo por ejemplo blanco entonces ya lo ves convertido ¿de acuerdo? ahora Elena ¿dónde está la herramienta de la flecha con línea discontinua para el pase? vamos a ver yo me voy a poner esto para que lo veas cojo una voy a selección de una línea voy a la flecha entonces ya hace el dibujo que sea me queda pequeño aquí es para poner la punta final de la línea o el inicio le pongo la punta que de todas formas ya la tenía ahí aunque se ve muy pequeño pero lo aquí grosor de la línea es para ponerla más grande y esto para cambiarle el color que por los colores podéis utilizar cualquier otro tipo de color y vamos a seguir con más preguntas Elena Miguel Ángel no entiendo lo de las calificaciones ahora lo mismo lo de las calificaciones de los juegos es que junto a lo que hemos visto por ejemplo antes de Call of Duty de mayor de 18 años debajo pone hay imágenes violentas hay yo no sé qué por eso es lo que quiero una pequeña frase que lo ponga pero lo de la pista se refiere al campo completo sí le he puesto eso el campo completo en el JMT si solo se tiene suspenso al póster por ejemplo solo se envía el póster eso lo veremos después te la acabas de pasar la pista ya me he equivocado no sé si a los demás les pasa pero a la hora de las clasificaciones en el póster tengo un cero y no sé bueno eso ahora lo vemos también hay que pasarlo al 90 por 120 sí yo veo lo ideal pasarlo al 90 por 120 porque así da la opción de poner más dibujo Tania entonces tenemos que hacer bueno Tania tenemos que hacer lo que queramos mejor nuestro JMT mejorar el 30 por 30 no les doy a hacer no y otra pregunta para mí el JM1 también se tienen que hacer todas estas pósters o solo 30 por 30 y 90 por 90 90 por 120 no solamente hay que hacer en 30 por 30 y yo lo puse en 30 por 30 porque hay una cosa que aunque creáis que no existe y es que por ejemplo hay algunos compañeros vuestros que van al 90 por 120 y dicen yo ya tengo mi póster mi póster hecho y llega un póster que es que ha cogido por ejemplo esto de esto esto así control c que lo pone en 90 por 90 vamos a coger otra imagen aquí lo pega y hace así y debajo pone que divertido y una foto de unos niños jugando eso no es por eso es por lo que yo lo distribuí en pequeños cuadros para que no tengáis la mala idea esta ¿de acuerdo? y ya está vamos a ver es que se nos ha hecho pero si solo hay del JNT tendríamos que hacer más es que es muy fácil hacer tres dibujitos de estos Elena además justamente creo que eras tú que habías hecho tantos dibujitos también he hecho es que tú puedes hacer dos pósteres enteros muy 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 chulos con esto vamos a ver es que ya se nos está acabando el tiempo preguntarme directamente por el chat por el chat perdón con el micro Andrés Buenas Sí Soy Inesto Mira una cosilla es que al fin y al cabo he estado mirando todas las notas y todo y al final si hacemos un balance global de todo es que en todas las notas de 207 alumnos que somos hay como unos 34 aprobados y yo creo que hablo en nombre de todo al fin y al cabo yo pienso que a la mayoría nos ha costado un montón o hay algunos que todavía no hemos llegado ni a entender cuál es o sea o la finalidad o no hemos llegado a entender del todo cómo hacer todos los postes o los trabajos porque al fin y al cabo hemos contado y hay casi 99 o 100 ceros de todas las notas Mira te voy a decir una cosa en esto yo también tengo estadísticas de todo entonces yo tengo estadísticas de cuando digo al principio de curso a cero el go.ugr.es y entonces te puedo decir quién responde el primer día quién responde el segundo día quién responde el tercero quién no responde entonces la cuestión creo que te estás equivocando yo creo que lo que hay que hacer es vamos a ver leeros lo primero la guía de la asignatura y veréis cómo hay una cuestión muy concreta y es que yo lo que quiero es que aprendamos cosas del siglo XX del siglo XXI perdón no del siglo XIX si queréis hacer los dibujitos en el siglo XIX y queréis hacerlo a mano con una cosa del siglo XIX esta no es la asignatura eso así de claro entonces hay cuestiones que vosotros sois muy listos para utilizar cosas del siglo XXI o sea copiar y pegar un párrafo pero para utilizar la metodología de trabajo que es lo que yo quiero que hagáis y yo quiero que trabajéis todos los días parece que no es la idea entonces yo por ahí no voy yo lo que quiero es que aprendáis y yo os facilito os digo cómo se hace todo lo que queréis pero tenéis que hacerlo vosotras que tú quieras que aprendamos pero al final si es que al final los resultados son los que son si es que si de 207 han aprobado 34 el resto de la gente nos está costando un montón engancharnos con la asignatura pues es que eso es una cosa muy clara al principio de curso le expliqué que tenéis que dedicarle una hora a la semana no se la habéis dedicado no se la habéis dedicado es así de simple pero eso lo dije desde el primer día tenéis que dedicarle tiempo tenéis que dedicarle tiempo a aprender esto tenéis que dedicarle tiempo es que no se aprenden las cosas solas no lo sé yo lo único que os puedo decir es que estáis acostumbrados en muchos casos a que no se evalúe vuestro trabajo sino que al final si os pone un formulario o se pone un examen a través de internet bueno, esto lo hago tú y tal yo quiero que trabajéis y que aprendáis yo quiero que superéis las competencias que tiene que tiene esta asignatura que están relacionadas con el grado en muchos casos yo no entiendo exámenes memorísticos que no tienen que ver nada con la asignatura yo lo que quiero es que planifiquéis un juego y que pongáis las cosas así es que eso sí, Tania yo creo que hay una duda generalizada que es la de la finalidad de los postres y demás porque por ejemplo las expectativas que yo traía con esta asignatura es salir de ella con unos recursos para poder hacer un juego con cualquier tipo de material y sin embargo al fin y al cabo nos estamos limitando a hacer postres y vamos a salir con dos juegos hay una cosa sí, eso es cierto pero hay una cosa que eso eso sí estamos limitados por una cuestión vamos a ver si nosotros hubiésemos ya se me está haciendo tarde para la otra sesión pero bueno solamente un minuto si nosotros hubiésemos hecho las sesiones prácticas con vosotros proponiéndolas os daríais cuenta de cuáles son los errores que tenéis al proponer vuestras sesiones eso es fundamental y ahí evolucionamos mucho la cuestión es que es muy difícil pero sí tenemos una opción y es ver los vídeos que hay de otros años y analizarlos que es lo que yo quiero que hagáis con los mecanismos entonces viendo los mecanismos vosotros veréis cómo y analizando los mecanismos vosotros veréis cómo cuáles son los fallos qué errores se encuentran en esos juegos porque salen unos bien porque no salen otros bien porque qué errores se cometen entonces ahí analizando juegos para eso hay que dedicarle tiempo bien otra de las cosas que no entiendo muy bien la pregunta que me dice Pablo José pero las cuestiones ahora mismo esto supone muy poca nota para lo del juego motor tradicional yo lo que quiero es que pongáis las pilas y que podáis hacer bien vuestro juego motor 1 entonces creo que lo mejor es que os deáis cuenta de los criterios que se utilizan y de que no vale decir ah bueno pues yo este apartado no lo hago no ese apartado si no lo hace te puntúa un 0 y no vale nada todo el juego eso es lo que quiero que veáis que todos los apartados tenéis que hacerlo bien ¿de acuerdo? Santi lo siento la ovemos en otro momento pero si quieres a través del telegram quedamos para unos tutorial y y y y Marta no hay que hacerlo en los tres formatos solamente en 30x30 y en 90x120 ¿de acuerdo? y lo siento pero me voy a tener que pasar a la siguiente clase si queréis podéis pasar vosotros ¿de acuerdo? pues ya está nos vemos hasta el próximo día y todas las dudas que tengáis me las hacéis por 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 los diferentes medios que tenemos ¿de acuerdo? ¿de acuerdo?